Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, en este episodio del podcast, vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a dar a conocer las variedades con resistencia al virus del rugoso del tomate, de BASF NUNEMS, del portafolio del segmento de alta tecnología, es decir, variedades de cherry, grape, racimo y otros. Un segmento para el cual no hay muchas alternativas de variedades resistentes, a pesar de la enorme necesidad que existe actualmente. Y también durante este episodio vamos a platicar un poco sobre todo el proceso que conlleva para que una variedad se haga comercial, en este caso una variedad de tomate resistente al virus del rugoso. Desde que apareciera en 2014 el primer brote del virus del rugoso del tomate, BASF NUNEMS promovió la búsqueda de soluciones y variedades resistentes. Esta batalla aún sigue activa y seguimos en la búsqueda de mejoras para la producción del tomate resistente a este terrible virus. Acompáñanos en este episodio, en donde obtendrás más detalles sobre BASF NUNEMS y la batalla contra el virus del rugoso. Comenté en un principio que vamos, porque en esta ocasión me acompaña Andy Samudio, quien es Account Manager Protected Crops Hightech. Andy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Almo? Buenos días. Muy bien, todo muy bien, muy contento de estar nuevamente por aquí contigo en tu podcast y con tu auditorio. Gracias. Así es, Andy, es tu segunda aparición aquí en el podcast y espero que esto ya se vuelva un poco más recurrente porque siempre nos compartes buena información. Claro, claro que sí, ¿no? Sabes que encantado. La verdad, gracias por la oportunidad. Siempre es bueno estar compartiendo las nuevas actualizaciones. Sabes que estamos en una industria en la cual está en constante actualización y transformación. Entonces, día con día hay novedades, hay noticias, hay nuevas tecnologías. Entonces, estar actualizados es fundamental en este negocio. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo y estás tú en el ojo del huracán de uno de los cultivos más importantes para México y tanto a nivel mundial y en el caso de México, pues para la exportación principalmente a Estados Unidos. Y en este sentido, Andy, me gustaría comenzar la conversación preguntándote por qué le interesa a BASF NUNEMS desarrollar variedades de tomate de especialidad en este caso que tengan resistencia al virus del rugoso. Bueno, creo que la pregunta es muy fundamental, la respuesta en el sentido de que la empresa está invirtiendo, está haciendo una inversión muy fuerte en obtener nuevas variedades, en obtener un pipeline, es decir, un reservorio de genética con la cual podamos sacar nuevos híbridos comerciales al mercado. ¿Por qué? Porque el tomate es la hortaliza principal de consumo dentro de lo que es México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros tenemos el privilegio de estar en una ubicación completamente adecuada e ideal para la producción durante todo el año del cultivo. Es decir, ¿por qué es fundamental tener un portafolio en el cual brindemos soluciones a los agricultores? Es justamente por eso, porque nosotros tenemos esta condición en la cual podemos tener producción durante todo el año. Es decir, los 365 días podemos estar produciendo. Nosotros en México se produce en un ciclo largo, en dos etapas principales, que es primavera-verano y otoño-invierno. Dos ciclos, en los cuales en el segmento de alta tecnología producimos de 38 a 40 semanas. Es decir, que estamos produciendo todo el año y tenemos producto todo el año. Para la empresa esto es fundamental ya que tenemos una oportunidad de hacer genética y la cual poder cubrir las demandas de los agricultores para este mercado. Entonces, yo creo que la respuesta es esa. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial, porque queremos ser partícipes y tener una cuota de mercado, la cual hoy tenemos y va creciendo muy rápidamente debido al buen comportamiento de nuestras variedades. Mencionaste algo bien interesante, Andy, que es la cuestión de la inversión. A veces pensamos que cuando una empresa saca una nueva variedad, pues fue, digamos, parte de su proceso normal. Pero a veces olvidamos toda la inversión, en este caso de tiempo y de dinero que hay detrás. Más adelante vamos a tocar con más detalle esto, pero a grandes rasgos, coméntanos qué implica, en este caso para BASF en UNEM, sacar una nueva variedad de tomate al mercado. Pues mira, dijiste un punto bien clave, ¿no? Al final de cuentas estamos en un negocio. La inversión claramente es una inversión muy fuerte económicamente. No solamente es tiempo, no solamente es esfuerzo, sino que también el costo de generar una nueva variedad es muy caro. Entonces, yo creo que implica desde un trabajo muy organizado, que tienes que tener un equipo completo, íntegro y muy capaz, porque no estamos en una industria en la cual puedes tener un margen de error grande, ¿no? El margen de error tiene que ser mínimo, porque estás entregando un ser vivo. Al final de cuentas vendes un performance, nosotros generamos un comportamiento, un desarrollo de una variedad más allá que una semilla, ¿no? Entonces, tienes que tener completamente la certidumbre de que el material o el híbrido que estás sacando al mercado va a cumplir las expectativas, que las expectativas en este segmento de alta tecnología no son bajas. O sea, las expectativas son muy altas. Entonces, tienes que cubrir esas expectativas al 100% y tú como compañía tener esa certidumbre de que va a funcionar. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Implica el esfuerzo, implica el involucramiento de 3, 4, 5 departamentos dentro de la compañía en la cual cada uno tiene una función específica, desde el genetista, que es el breeder, que está haciendo toda la selección, las cruzas y la obtención de los nuevos materiales. Después sigue el agente de desarrollo, que es quien está seleccionando en campo y visualizando y evaluando el comportamiento de las características que en el laboratorio el genetista seleccionó. Posterior a esto sigue la agente de desarrollo de producto, que ya vamos a un proceso un poquito más adelantado, en la cual ya se obtienen datos de rendimiento, evaluación de resistencias, comportamiento de planta, endurance, vigor. Posterior a esto, seguimos la parte de ventas, que nosotros vemos, generamos el potencial, el pronóstico de venta que pudiese tener y hacia qué nicho lo pudiéramos enfocar y hacia qué segmento de mercado. Y después viene la cadena de proceso, supply chain, o sea, producción, que es quien va analizando y buscando los sitios mejores de producción acorde a la demanda por tiempo de la variedad. Es decir, NUNEMS tiene bastantes sitios de producción en los cuales, acorde a la demanda de la variedad, puede estar supliendo para que nosotros no estemos enfocados únicamente a un sitio de producción y que solamente en un año, en una determinada temporada se produzca y estamos acotados todo a eso, ¿no? Sino que la semilla va siempre de buena calidad, reciente, y por eso es que la empresa tiene distintos sitios de producción. Entonces, eso lo hace supply chain. Y una vez que esto sigue la cadena de beneficio, que es darle el tratamiento, sin tratamiento, empaque, y entonces se involucra a Custra, que es servicio al cliente para poder hacer los pedidos y nosotros como ventas poder tener la semilla dispuesta para el cliente. Entonces, como ves, implica un proceso completamente complejo. Afortunadamente, NUNEMS es un corporativo muy estructurado, el cual tiene ya de una manera muy eficiente y gente muy capaz al frente de cada uno de estos departamentos para poder cumplir 100% con el proceso de una buena manera. Creo que lo dijiste bien, Andy. Es un proceso bastante complejo que nos acabas de resumir muy rápido, de buena manera. Ahorita, como comenté más adelante, vamos a entrar etapa por etapa a que nos comentes algunos de los puntos más relevantes justamente de todo este proceso. Antes quisiera hablar sobre su portafolio de variedades, pero para entrar a hablar al respecto, me gustaría que primero nos dieras el panorama actual sobre el virus del rugoso del tomate en México. ¿Cómo está la situación en este momento? La situación, bueno, como sabes, empezamos a tener problemas en México desde el 2018. El 2019 fue muy a la par del COVID. O sea, fueron dos virus muy destructivos. Específicamente el rugoso llegó para cambiar 100% el esquema de producción en México. Si bien teníamos virus de la misma familia como los tobamovirus, que eran destructivos, pues el rugoso vino a cambiar completamente la manera de producción y de llevar a cabo un proceso. ¿Por qué? Porque no se tenía ni siquiera el conocimiento. Mucha gente tenía esa desconfianza de decir, tengo rugoso y necesito ayuda, necesito implementar un protocolo. ¿Qué podemos hacer? Incluso con las autoridades. Entonces, a partir de ahí, pues ha venido evolucionando. En el 2021, 2022, empezamos a tener las nuevas variedades con resistencia. Eso fue muy bueno, pero sin embargo, el agricultor también empezó a implementar un esquema integral de manejo, porque si bien el virus, como tú sabes, los virus constantemente están evolucionando y pueden brincar de cepa y la resistencia bien puede funcionar, bien no puede funcionar igual. Sin embargo, el proceso integral en el cual se empieza a manejar es fundamental para que las presiones del virus vayan disminuyendo año con año y que dentro de tu ciclo de producción, pues también tengas el mínimo. Recuerdo que la primera vez que hablamos comentábamos acerca del ciclo de producción, que era completamente, necesitábamos tener certidumbre en que la variedad tuviese resistencia para que tuvieses la garantía de que ibas a completar un ciclo. Y un ciclo en agricultura protegida, pues va más allá de las 10 semanas de producción. En ese momento hablábamos de los aladex, de media-baja tecnología, que a lo mejor un ciclo largo se maneja sobre los 18, 22 racimos, 25 quizás más alargados. Pero si lo trasladamos ahora a este contexto en el cual hablamos de alta tecnología, pues cobra muchísimo más relevancia el hecho de tener la certidumbre y la garantía que vas a completar tu ciclo de producción. Porque vamos a 40 semanas de cosecha, o sea, imagínate, 40 semanas de cosecha más las 8 que se desarrolla, prácticamente son, y las otras 6 son mientras se hace el clean-up y se prepara. Entonces es producir todo el año. Si tú no tienes la certidumbre de que tienes un material, que si llegases a tener un brote de infección por virus y que se te pueda propagar, pues estás poniendo en riesgo toda tu producción y toda tu inversión. Todo, o sea, desde lo que ya invertiste en fitosanitarios, en personal, todo vaya, es una, o sea, si lo dimensionamos, es bastante. Entonces aquí cobra muchísimo más relevancia. El virus del rugoso sigue presente, sigue siendo un problema, claro, porque todos los años el clima cambia, es un factor abiótico que siempre está presente y que determina en muy alta manera el hecho de cómo se va a desarrollar una infección del rugoso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Son variedades con resistencia y mantener el protocolo que muchas de las agrícolas ya tienen. En este segmento la verdad es que se ha hecho un muy buen trabajo, prueba y error, prueba y error, y hoy creo que se tiene bien determinada una manera de trabajar, aunado a las variedades con alta resistencia, pues se ha ido siendo más amena la producción. Pero en síntesis, el rugoso sigue presente, hay que trabajarlo, y una principal manera de trabajar es con variedades con resistencia. Interesante, es que sin duda el área de semillas para cualquier cultivo, pues en esa área los agricultores siempre ponen altas expectativas, porque como dices es una inversión que tiene que funcionar para que todo lo demás pueda seguir rodando. Y bueno, bien mencionas, ¿no? En su caso estamos hablando de tomate de alta tecnología, la inversión o las inversiones que se realizan son mucho mayores, no puede en ningún momento fallar el tema de la variedad. Y hablando de variedades, Andy, cuando nosotros hablamos del portafolio de BASF NUNEMS, para el segmento específico de tomate de alta tecnología, ¿cuáles son las variedades que ustedes están comercializando, que están ofreciendo como una solución en este momento al mercado? No sé si quieras que nos vayamos por tipo de tomate. ¿Cómo lo quieres abordar? Si quieres lo abordamos un poquito general, te doy un contexto en el cual, ¿cuál es nuestro portafolio hoy en día? Nuestro portafolio viene siendo muy atractivo de dos años al día de hoy en este segmento. Igual, una característica que nos hizo tener muy buena presencia fue esto, ¿no? La necesidad al virus del rugoso, la resistencia. Todo, te platico un poco, ¿no? Todo el proceso de mejora y de selección de variedades en este segmento de alta tecnología se hace en Holanda. En Holanda tenemos todo el sitio de producción para el segmento de high-tech, en el cual se trabaja, están todos los especialistas, genetistas, desarrolladores de producto y de ahí se segmentan a los siguientes mercados que son atractivos para nosotros. Los principales son Canadá y México para América y, de hecho, son los de mayor potencial a nivel mundial. Entonces, todo lo que mandan se empezó a seleccionar, nos lo mandaron a nosotros en 2022 como un trial 2, o sea, casi precomercial y hoy en día tenemos tres variedades que están con muy buen comportamiento en el segmento de las principales tipologías de los tomates premium. En tomate premium de alto sabor, en cherry, tenemos a Vitalion. Vitalion es una variedad con muy buen nivel de resistencia al rugoso y con un alto sabor que es lo que se busca en este tipo de tomates. Algo que quisiera aquí comentar es que la empresa, nuestra portafolio, está siendo muy aceptada en el mercado porque las primeras variedades que empezaron a salir, vaya, de la competencia, tenían la resistencia y, claro, que poseer la resistencia demerita algunos otros caracteres dentro de un genotipo. Sin embargo, algo que es muy atractivo dentro de nuestro portafolio es que tenemos la resistencia sin demeritar calidad. Entonces, es algo muy importante en lo cual tocamos base nosotros en decir si tenemos un cherry premium en el cual el perfil necesita ser de alto sabor y tenemos un muy buen nivel de resistencia. Entonces, es por ello que Vitalion ha gustado mucho dentro de este segmento. Hoy en día tenemos buena presencia en el segmento premium de diversas agrícolas en el país. Es un cherry que tiene un formato muy bonito. Se puede trabajar en racimo o bien suelto. Un rendimiento que va sobre los 23, 24 kilos por metro cuadrado promedio y hasta el momento no hemos nosotros encontrado evidencias de que en una alta presión de rugoso rompa la resistencia. Entonces, hemos terminado ya ciclos comerciales el año pasado de 38 semanas de producción sin tener problemas de infección por virus en superficies en las cuales el año inmediato anterior fue devastado completamente por rugoso. Entonces, es una muy buena alternativa en cherry. Posterior a ella tenemos en el otro segmento de cóctel de 35, 45 gramos que es un tomatito, por decirlo así, mediano. Imagínate los 35, 45 gramos. Es un cóctel. Lo que lo caracteriza, se llama Marbellion. Este es nuestro tomate Marbellion, la variedad Marbellion cóctel del 35, 45 gramos. Lo caracteriza igualmente el gran nivel de resistencia al rugoso que posee y la estabilidad en el formato de las frutas y maduración. En este segmento se busca tener una estabilidad muy buena en el tamaño de fruta desde la primera emisión pegada al tallo hasta el final del racimo. ¿Para qué? Para que tenga un tamaño muy uniforme. La uniformidad en los tamaños es atractiva al momento del empaque y obviamente un trade, un rasgo muy importante evaluar por el rendimiento. Si tienes tamaños muy homogéneos, pues también el rendimiento viene siendo muy parejo. No tienes problemas en que tengas disparidades en los tamaños y pesos. Su alto vigor también lo hace muy atractivo. Producciones que van arriba en vidrio, en alta tecnología completamente con fogger, con vidrio, inquisición de hidróxido de carbono. Tenemos sobre los 1.1, 1.2 kilos por metro cuadrado por semana. Esto nos tiene arriba de los 40 kilos por metro cuadrado en las 40 semanas de producción. Entonces es muy buena alternativa. Te digo, el nivel de resistencia al rugoso muy firme, que eso es un punto yo creo que hoy en día todos nos están buscando principalmente es cuando tú ya has un nuevo código a desarrollo es ¿tiene resistencia al rugoso? No, no entra. Puede tener el más alto perfil de sabor, el mayor rendimiento, pero si no tienes resistencia al rugoso, estás fuera. Entonces es algo dentro de lo que tenemos que estar jugando y dentro de eso estamos muy competitivos. Y por último tenemos en el otro segmento muy importante en cuanto a superficie que son los TOBs, tomates de 145 a 160 gramos. Aquí tenemos a rombine. Esta es nuestra más reciente introducción, la cual está entrando a dar una alternativa mayor a los agricultores, ya que en este segmento no se busca tanto el sabor. Es un segmento más commodity. Sin embargo, sí se busca el rendimiento, ¿no? Y actualmente las variedades que estaban trabajando comercialmente pues todavía no poseían ese, esta resistencia, ¿no? Hay variedades que están entrando. Digo, este yo creo que fue el segmento que quedó un poquito atrás y por eso un año después creo que no solamente en UNEMS sino algunas otras compañías están entrando al mercado. Y este es el año en el cual estamos evaluando de una manera comercial el potencial de cada una de ellas. UNEMS tiene presencia en este desarrollo y ya en algunas agrícolas de una manera muy fuerte. Te recuerdo el nombre es rombine, tomate TOB con potencial en tamaños de los 145 a los 150 gramos. No es un TOB gigante que vaya arriba de los 160, es la verdad. Pero dentro de este tamaño estamos muy competitivos dentro del segmento. El nivel de resistencia es muy bueno, resistencia cenicilla también fuerte y lo que lo hace atractivo es que tiene una maduración muy homogénea, muy bonita, un color muy brillante, un rojo oscuro que en este segmento de los TOB pues es lo que se busca, ¿no? Una maduración muy uniforme, atractiva, porque tú los has visto, ¿no? Hay diferentes formas de empaque pero en clamshell o en racimo pues es lo que vende, ¿no? La vista. No tenemos problema de blotchy a diferencia de otras variedades, entonces estamos muy fuertes en este segmento. Lo hace muy atractivo las partes verdes del racimo también que es una parte fundamental para la estética de la comercialización. Tienes partes verdes en las cuales son un verde oscuro que contrastan muy bien con el rojo del tomate. Entonces, este es nuestro portafolio que tenemos hoy actualmente. se nos va a unir un cherry de 18 a 20 gramos yo creo que a partir de septiembre de nombre Culturion el cual también con resistencia rugoso al mismo nivel que todas las que te acabo de comentar y este viene a complementar un cherry de mayor tamaño para algunos programas que algunos productos que las compañías están buscando como un medley e incluso un cherry en racimo más grandecito pero igual con una planta muy fuerte con vigor para sacar las 38 40 semanas que es lo que buscamos en México, ¿no? aquí lo que buscamos son plantas fuertes que sean capaces de trabajar el ciclo completo porque tenemos en promedio en verano 2,500 2,600 joules de energía entonces imagínate necesitamos hacer uso de ella. Excelente Andy entonces nada más para hacer la recapitulación en tomate cherry tienen la variedad vitalium en tomate cocktail tienen marbellion y en tomate T o B tienen rumbine ¿cierto? es correcto así es perfecto oye desde el punto de vista de bueno me imagino que al ser producción de especialidad estos tomates se van para la exportación quiero pensar ahorita tú me confirmarás o no en el tema de mercado ¿qué aceptación han tenido en este caso por parte de minoristas de consumidores ¿tienes algún comentario que te hayan dado? sí claro de hecho es algo en lo cual también principalmente se evalúa nosotros el proceso para este tipo de especialidades que es el snacking por ejemplo un coctel un cherry tiene que pasar primero la evaluación de organoléptica de sabor con un panel de consumidores y esto lo realiza el retailer o el comercializador es decir o sea tenemos nuestras características agronómicas en las cuales muchas veces este segmento es de que el agricultor dice me gusta mucho esta pero muchas veces el comercializador tiene otra parte ¿no? en la cual le dice si produce mucho si está muy buena pero no tiene sabor o no tiene las características de vida en aquel que yo requiero para que llegue a mi mercado y se descarta entonces aquí entra en juego la aceptación del agricultor y la aceptación del comercializador por eso era mi énfasis en mi comentario en el sentido de que somos una variedad somos variedades competitivas atractivas para el agricultor y atractivas para el comercializador en las cuales pasa la prueba del panel sensorial con un panel de consumidores que obviamente están seleccionados al azar y se ponen determinado número de variedades de tomate en el cual dicen ah pues me gustó más este este otro y dentro de ellos fueron las nuestras las que sobresalieron para que pudieran estar dentro del portafolio de variedades para trabajar de nuestros comercializadores quiero pensar que para que estas tres variedades han llegado al mercado Andy seguramente se descartaron muchas más solo para que los escuchas tengan una noción de lo que implica este proceso como cuántas variedades crees tú que se hayan descartado para que estas hayan procedido yo creo que entre las tres que tenemos más de más de 150 variedades si o sea son el genetista obtiene demasiados códigos y ahí empieza toda la labor empezar a seleccionar el equipo de desarrollo un papel fundamental en el cual tienen que tener un ojo muy bueno acorde a las necesidades que nosotros les expresamos porque esa es la buena comunicación y creo que ese es otro punto bien importante la comunicación que hay entre las partes del equipo es completamente crucial para obtener buenos resultados si nosotros como ventas como comerciales no les hacemos saber de una manera específica y clara cuáles son los rasgos que necesitamos y que está demandando la industria acá afuera pues el genetista no va a saber hacia qué rumbo tomar hacia qué rumbo mejorar o el seleccionador el evaluador del screen va a decir no les digo no necesitamos sabor ah pues bueno este está muy bueno mucho rendimiento buen perfil de vigor y resistencias pero sin sabor entonces es fundamental la comunicación incluso nosotros a veces está el que nos llevamos muy bien a veces con los genetistas y le digo este está muy bueno sí pero no tiene sabor todo quieres es que es la industria tenemos que ser tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos para poder tener un buen comportamiento a nivel comercial una vez que estemos allá afuera bueno y aprovechando que ya mencionaste al genetista y a los rasgos deseables vamos desglosando poco a poco todo este proceso de obtención de variedades comencemos justamente con la parte de la obtención de variedades por parte del genetista nos puedes comentar cómo es que identifican las características deseables en las variedades parentales esto al inicio del proceso de obtención de nuevas variedades de tomate me imagino que deben de partir de algo o sea una nueva variedad viene de variedades previas cuál es ese algo cómo lo eligen cómo detectan esas características deseables entiendo que tú nos puedes decir bueno es que el mercado quiere sabor el productor quiere volumen o en este caso también calidad para venderle al mercado pero me imagino que hay pues muchas otras características deseables y otras que no son tanto cómo se va trabajando para no desarreglar algo que con el tiempo viene bien sí claro mira el genetista tiene una base de germoplasma definida determinada identificada todos nuestros híbridos son generados a través de cruzas tradicionales entonces esto los hace un poquito a lo mejor más complejos pero también más estables entonces todo el genetista dice bueno es por eso también que es una inversión bien grande y no es tan fácil tener una base de germoplasma amplia para poder tener múltiples cruzas y variabilidad la genética viene de eso de la variabilidad de cada línea si no tienes variabilidad en cada línea no tienes de dónde seleccionar entonces el genetista tiene ya sus líneas sus parentales en los cuales sabe que es determinado parental viene más enfocado hacia vigor otro parental viene enfocado a calidad de fruta otro más viene a sabor entonces empieza a hacer todas sus retrocruzas para que pueda obtener los diferentes códigos y después de que él tiene esos códigos de las diferentes cruzas que realizó entonces ahí o sea al momento él sabe que realizó esas cruzas y que están ahí y que tiene esas características en determinado material en determinado híbrido pero no sabe cuál va a ser el que se va a expresar en su momento hasta que no esté en campo hasta que no esté en el bolis hasta que no esté en el surco hasta que no esté en la maceta y que empiece a expresar sus características fenotípicas una vez que el fenotipo empiece a mostrarse es ahí el trabajo de los screening en los evaluadores de screening specialist en los trial specialist que ellos son quienes tienen el ojo y van a ir atrás con el genetista y le van a decir de los dos parentales que cruzaste el código no sé 9098 que estaban enfocados en encontrar estas tres características bueno si las tiene y se expresa con mayor determinación el sabor ah perfecto y como ven les damos seguimiento si hay que darle seguimiento para ver cómo se va comportando ya a un nivel más exponencial empezamos con 50 semillas si algo si jala si funciona si les gusta y le ven potencial vamos al siguiente nivel que son 200 300 semillas si funciona vamos al siguiente nivel que ya vamos arriba de mil entonces de esa manera es como se empieza a seleccionar y como se generan las diferentes variedades entonces el ciclo de producción de un tomate viene siendo alrededor de 10 12 semanas 10 12 meses perdón para que completes el ciclo completo y veas el potencial entonces imagínate para empezar en un screen 1 screening 2 trae al 1 pues tan solo ahí llevamos 4 años más el tiempo de evaluación como comerciales que nosotros tengamos que validarlo y el tiempo anterior a que el genetista empezó a hacer las cruzas pues son más de 6 años los que se necesitan para tener una variedad comercial que tengamos la certidumbre que va a funcionar y creo que dentro de lo que nosotros hoy estamos haciendo es eso generar certeza con nuestros materiales entonces preferimos ir más lentos pero más seguros y en este sentido Andy bueno ustedes que realizan el cruzas tradicionales ¿crees que en algún momento herramientas de edición genética como actualmente el famoso CRISPR puedan representar una especie de atajo decir bueno puedo yo jugar con los genes y puedo obtener variedades mucho más rápido ¿tú lo ves viable en el en el sector del tomate? pues mira quizá sí en algún futuro lo puedan utilizar digo no al final de cuentas no es un transgénico el CRISPR es una edición genética así es sin embargo no sé qué resultado se obtendría ¿no? en una variedad como tomate al final de cuentas creo que si de las cruzas tradicionales tenemos a veces distinta variabilidad en la cual sabemos que o sea tangiblemente tenemos las características en los parentales no sé cómo se pudiesen comportar con un CRISPR creo que en un futuro va a suceder yo no creo que no vaya a suceder creo que alguien va a empezar a editar genes en un en un material genético sin embargo nosotros creo que a corto plazo yo no lo no veo todavía que se vaya a implementar ¿no? nosotros seguimos con este segmento de cruza tradicional que nos ha dado buen resultado igual hay gente muy profesional genetistas que tienen años y digo creo que eso es fundamental también tener una estabilidad dentro de tu equipo de mejora porque al final de cuentas ellos han venido recopilando año tras año todos los parentales ¿no? y creo que para que un genetista empiece a trabajar cuando no se tiene mucho pues por lo mínimo son 10 años para empezar a generar tu base de germoplasma y que puedes empezar a obtener buenos materiales entonces sí es es una inversión es todo un proceso y la inversión es fuerte la verdad la inversión es muy fuerte ¿y qué otros retos existen desde el punto de vista genético al desarrollar variedades con resistencia en este caso al virus del rugoso? te lo pregunto porque mencionaste algo como que hace rato mencionaste que se puede desarrollar una cierta resistencia en este caso al virus del rugoso pero a lo mejor pierdes los genes de otra ventaja competitiva y no sé a lo mejor es resistente pero tiene peor sabor o tiene una maduración desuniforme estos retos aparte de que nos digas cuáles otros hay ¿cómo los afrontan los genetistas? yo creo que mucho con los comentarios que nosotros les hacemos ¿no? el genetista difícilmente a veces va a todos los sitios de producción o de desarrollo donde estamos evaluando nuestros materiales sin embargo creo que tener mucha capacidad de actuar capacidad de hacer en el sentido de que si ya se tienen determinados códigos que quizá porque digo no todo es perfecto no obtienes inmediatamente un código que te sea atractivo y que te convenza eso es un hecho o sea no lo obtienes quizá en el primer lote pero empiezas a seleccionar y también hay que ser resilientes con la genética no puede ser tan estricto en la selección en cuanto a decir quiero la perfección sino que tienes que tener esa apertura de decir ok no es completamente lo que yo quiero pero está bueno lo vamos a trabajar y se empiezas a seleccionar entonces claro como tú comentas hay caracteres o expresiones ya en el fenotipo que no del todo son lo que buscamos pero son el punto de partida para buscar la mejor variedad o sea esa variedad después de que decimos si seleccionó el genetista dice ok me pide más sabor tiene rendimiento ya tiene la resistencia pero necesitamos más sabor ¿qué hago? ok la tomo la meto en un proceso de mejora y de un parental con mejor sabor lo vuelvo a cruzar y ahí va a ir depurándose hacia lo que necesito entonces es un proceso de tiempo vaya o sea es tiempo al final de cuentas ok ese es el reto ese es el reto sí ese es el reto es que nosotros también tenemos que entender el proceso de mejora entender que no es un transgénico que no es una edición y que necesitamos entender el tiempo de mejora y que pues va a suceder sí pero con lo que hay por el momento como se empezó hace dos años es con lo que hay que trabajar hoy afortunadamente ya tenemos materiales que son más consistentes que como te comento ya cumplen con las características de calidad de vigor de rendimiento de resistencia entonces ya estamos en un 90% de lo que se necesita para seguir trabajando para finalizar este apartado de la mejora genética Andy hacia dónde se dirige el futuro de la mejora genética en tomates háblame primero del segmento de tomate de alta tecnología de tomates de especialidad por ahí mencionaste o entendí que a lo mejor en un futuro todas las variedades ya tienen que tener una resistencia al virus del rugoso pero también háblame sobre el tomate que no entra en este segmento el tomate que es un poco más de baja tecnología hacia dónde se dirige también vamos hacia una cuestión de tener que meterle resistencia a todas las variedades sí yo creo que hoy el principal factor o el rasgo que tenemos que tener es un paquete de resistencias o sea como en su momento nos fue muy devastante el clavivacter en el cual no hay resistencia pero sí ya hay un manejo este hoy es el rugoso afortunadamente digo para el rugoso existen las resistencias hoy las hay y creo que eso va a ser ya un trade de cajón en el cual todas las variedades incluso de salade de media baja tecnología baja va a tener tiene que tener la resistencia al rugoso por ejemplo en México hacia dónde se dirige yo creo que también otro de los rasgos principales que vamos a tener que buscar va a ser buscar variedades de mayor rendimiento cómo se da el rendimiento con mayor número de frutas con frutos más homogéneos más estables más pesados con mayor vida de anaquel ¿por qué? porque los recursos van siendo más limitados recursos hídricos de suelo entonces otra cosa la densidad demográfica la población va incrementando entonces tenemos que ser más eficientes producir más con menos y dentro de eso la genética pues es la parte fundamental ¿no? porque es el potencial es el material es el ser vivo y eso es lo bonito ¿no? y lo divertido de la genética o de las variedades nosotros como casas semilleras que vas desarrollando desde cero empiezas a ver y vas vas conociendo tu variedad y vas viendo que tienes un buen potencial y yo creo que esa es la parte en la cual es nuestro papel en el cual tenemos que jugar como semilleras en el sentido de cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes de los agricultores saber qué es lo que está necesitando y hacerse lo extensivo nuestro equipo de mejora si no comunicamos vuelvo otra vez en la comunicación porque eso es en un equipo de trabajo como estas compañías si algún eslabón no está bien enlazado es ahí donde ya no fluye ¿no? el trabajo y en un proceso como estos de obtención de variedades de ventas de ver comportamientos evaluaciones eso tiene que estar 100% claro entonces el futuro en síntesis va a tener mayores rendimientos resistencias y hacer más eficientes entonces igual otra cosa al ser eficientes hablo en el con genética podemos apoyar desde hacer variedades que sean plantas más compactas de menor vigor ¿para qué? para que las labores culturales como sabes la mano de obra está escasa sea más amigable con el agricultor porque si también si tenemos variedades altamente vigorosas pues ocupas más mano de obra te crecen 2, 3 centímetros de área en el caso del tomate 4 y para ir guiando necesitas gente para ir podando necesitas gente si no la tienes te atrasas nos referimos al porte ¿no? que sean plantas de un porte más pequeño y un mayor vigor ¿no? correcto o sea una planta compacta de porte de porte compacto de emisiones de mejor de plantas de hojas abiertas en las cuales no vayan tan consecutivas y que tengamos también capacidad de areación sin necesidad de estar haciendo podas porque luego llega uno a ver en los tomates en los invernaderos de vidrio perdón llegas y están literal trabajando allá en el techo a 6 metros de altura del porte que tienen las plantas ¿no? sí correcto igual en media baja tecnología o sea en los aladeta sabemos la estructura que se el tamaño de la estructura que a veces utiliza en este segmento que son invernaderos de 3 metros y medio incluso a la canaleta en la cual todavía ni llegas a cosechar en algunas variedades y ya estás en tocando el alambre ¿no? el alambre del tutorial entonces eso te lleva mano de obra te desgasta la planta también porque imagínate la cabeza está tocando el plástico ¿qué temperaturas tenemos ahí? pues completamente te empiezan a dar problemas de blossom la planta se desbalancea entonces son varias cosas y temas que estamos buscando ¿no? y que tenemos ahí oportunidad nosotros desde nuestra parte de la genética en apoyar la otra parte es que también mucha gente va a empezar a hacer ciclos cortos en el segmento de media baja no sé si aquí en el segmento de alta en algún momento se haga quizá no quizá sí no sabemos pero haces ciclos cortos entonces también ocupas plantas de mayor concentración en fruto con muy compactos entre los racimos ¿para qué? para que todo lo concentres en 10, 12 racimos cortas capas llenas tus tomates das el siguiente ciclo y haces dos ciclos al año entonces eso obedeciendo quizá a veces la falta de personal ¿no? el tema de la precocidad Andy es algo que también buscan los agricultores en este caso que de la plantación a la cosecha sean menos días o no se busca no, sí por supuesto es un punto que bueno que lo toques es un punto bien importante también el tema de la precocidad porque muchas veces vas por ventana de producción ¿no? a la ventana en el cual sabes que a lo mejor si sales 10 días antes encuentras un mejor precio y 10 días a lo mejor te da oportunidad de hacer un corte y medio en el cual pues sales un poquito más rentable entonces la precocidad es buena igual incluso ¿por qué? porque empiezas a cosechar antes la planta empiezas a hacer un manejo distinto ya una vez que estés en producción entonces sí es importante la precocidad por múltiples factores excelente oye y en el caso de BASF NUNEMS ¿cómo hacen la transición entre esta parte de la obtención de variedades desde el punto de vista genético al desarrollo de productos ¿no? por ejemplo me viene ahorita a la mente la variedad cherry vitalium esta variedad ¿cómo determinaron que podía avanzar hacia la validación comercial? seguramente había 3, 4, 5, 10 no sé variedades prometedoras ¿cómo eligen a esta? porque me imagino que la elección no debe ser sencilla no sé si lo basen en datos ¿quién toma la decisión? sí aquí entra ya en funciones completamente la responsabilidad del equipo de desarrollo de producto hay un responsable para cada desarrollo de producto para cada tipología de tomate en específico para quien de alta tecnología está la gente en Holanda en la cual empiezan a recopilar los datos de todos los sitios de desarrollo donde se está haciendo México, Canadá Estados Unidos Holanda, España y en cada uno de esos sitios se tiene un equipo de gente especializada en la evaluación que son los trial special y los especialistas en pruebas ellos empiezan a recopilar toda la información y obviamente tenemos el check que es el comercial con respecto al check que es el comercial se empiezan a tomar los datos desde rendimiento sabor cómo ven las hojas o sea vigor de la planta resistencia si la resistencia está trabajando y semana tras semana se van tomando esos datos o sea los datos son completos para que tengamos una base que nos permita tomar las decisiones no adecuadas o sea si nos perdemos una semana y en esa semana resulta que se cayó el rendimiento por X o Y razón y no tuvo la capacidad para mantenerse y ser estable frente a una reducción de joules o de radiación en el ambiente y el otro sí pues son puntitos que no se pueden perder entonces información súper valiosa que no se pierde y que se recopila y que con base en la información de lo que se toma en contraste con el comercial la variedad comercial si es mejor que la comercial avanza no tiene caso elevar un material si no estamos por encima de lo que se está trabajando actualmente entonces eso es otro punto que considero y claro que se tiene que ser a lo mejor como te decía hace un momento muy exigente en el sentido de decir pues estamos bien parejos en rendimiento estamos mayor pero en sabor estamos un poquito menos entonces ya hay como que se empiezan a tomar las decisiones y se mete un consenso dentro del equipo global para saber si avanza entonces es un proceso complejo también en el cual de muchas pláticas de consenso de plantear escenarios pronósticos entonces de esa manera es como el equipo de desarrollo de producto que es este que te acabo de comentar es quien te vende la idea a los comerciales o sea te vende el producto por decirlo así te lo vende ¿por qué? porque te dan todo el desarrollo todos los datos todo el performance toda la información acerca de la variedad si después nosotros entra el proceso comercial ¿no? si yo Andy digo está bueno si tiene buen rendimiento pero no tiene buen sabor y tengo un segmento de clientes que prioriza el sabor más allá del rendimiento entonces ahí no entro entonces ahí yo voy viendo nosotros como comerciales vamos viendo qué potencial pudiésemos tener y hacia qué segmento nos podemos enfocar si el segmento da para que comercialmente se eleve pues bueno vamos hacia adelante pero si no pues no va y esa inversión que si no va y no sale comercial pues no se recupera nada oye cuando hay más de una variedad comercial ¿cómo le hacen? ¿comparan contra la mejor de las dos? ¿comparan contra las dos? ¿o depende digamos por zona se hace una comparación específica? ¿cómo le hacen? va mucho por la segmentación cuando tenemos dos, tres variedades en el mismo segmento va mucho hacia a un distinto mercado es decir hay gente que no tiene las mismas condiciones de trabajo hay gente que no va hacia el mismo mercado y ahí es donde nosotros tenemos las diferentes alternativas es a lo que me refería en el sentido de decir que sabemos la cuota de mercado que podemos obtener con cada una de ellas y que tenemos vaya la valga la redundancia tenemos un mercado para cada variedad entonces hay gente que incluso hay unas variedades que van muy similares pero agricultores que dicen yo la verdad que le veo más potencial para mi región para mi zona a este entonces yo voy con este y vamos definiendo ¿no? o sea se va definiendo hacia qué segmento va cada variedad puede ser la misma tipología puede tener el mismo nivel de resistencia pero va mucho hacia el segmento claro que hay diferencia entre cada una ninguna variedad va a ser similar nunca hay gente que dice esta misma variedad la metimos un programa de mejora pero siempre cambia algo y para cada sabiendo nosotros que hay potencial para cada una de ellas es porque existe y ya el cliente va determinando con qué variedad quiere trabajar al final de cuentas es bueno tener un par de alternativas dentro de nuestro portafolio para los agricultores y en este proceso de evaluación de variedades que tienen potencial para ser comerciales ¿hay alguna forma en la que ustedes como empresa incorporen la retroalimentación de los agricultores? Sí, claro de hecho cuando se eleva una variedad vamos muy de la mano con los agricultores porque las variedades se testean en campos comerciales de ellos o sea ya cuando vamos a un trial 2 que es la fase precomercial que es la decisiva ya se hacen en esquemas de manejo comerciales en esquemas de trabajo de agrícolas ya no vamos dentro de un de un pequeño invernadero de una demo propia ¿no? se van como decimos los aventamos a la lumbre y que empiecen a performar y que hablen por sí solas ¿no? al final de cuentas es eso lo que queremos nosotros la validación del comportamiento de nuestra variedad que sea real que tenemos el nivel alto a resistencia del rugoso que sea real que el perfil de sabor es bueno que sea real que tenemos el vigor suficiente para llegar a 40 semanas de producción y eso se hace dentro de los campos comerciales de las agrícolas de los clientes ¿cómo eligen ustedes Andy a los clientes con los cuales se realizan estos trial 2 pues mira mucho es por potencial del cliente porque buscamos también líderes de opinión que tengan un departamento también de desarrollo eso nos ayuda muchísimo también a nosotros porque contrastamos lo que nosotros vemos con lo que ellos ven al final de cuentas son diferentes percepciones porque ellos desde el segmento de producción quizá vean otra cosa o necesiten otra cosa y nosotros como desarrolladores o la gente nuestra de desarrollo pues busca algunas otras características no validar lo que él sabe que tiene dentro del genotipo que se desarrolló con el breeder entonces es bien importante tener un equipo de desarrollo dentro de estas agrícolas porque contrastamos porque al final de cuentas vamos viendo hacemos los recorridos vemos la planta y evaluamos y decimos la resistencia está firme el tamaño está bueno el sabor es bueno perfecto entonces a nosotros nos da mucha certeza que el agricultor y el equipo de desarrollo de ellos nos confirme que lo que nosotros sabemos que está en el genotipo es lo que está expresándose ahí en campo Andy y una vez que se da el visto bueno en la etapa del desarrollo de producto ¿cuál es el proceso que se sigue a partir de ahí para introducir esa nueva variedad de tomate en este caso con resistencia al virus del rugoso a una cuestión ya comercial de poder distribuirla ampliamente? Mira prácticamente nosotros este año hemos sido afortunados en que de los desarrollos los clientes nos los han pedido nosotros tenemos el caso de Marbellion de un screening dos son casos específicos muy específicos que de 200 semillas brincamos un programa comercial de 5 hectáreas entonces el cliente ve que tiene el potencial nosotros confirmamos que es así que tenemos el potencial que lo que hay ahí es lo que se está expresando y afortunadamente dentro de este segmento de alta tecnología si la variedad no tiene el potencial si no funciona no entras o sea no hay manera no hay manera porque es un segmento muy específico en el cual no vas a ir el agricultor no va a ir arriesgando un programa de 40 semanas o sea si no le ven la capacidad a una variedad por mucho que yo como comercial vaya y le diga mira es que tienes que subir nitratos que es un pre-morning que es un pre-night necesitamos tener resultados tangibles o sea los resultados tienen que estar ahí para que el agricultor tome la decisión y diga Andy me gustó Marbellion necesito 5 hectáreas tienes la semilla y en ese momento es cuando nosotros empezamos a correr la producción y así es la introducción en este segmento así es tenemos que ir de la mano con agricultor y con comercializador el primero es el agricultor nosotros vamos ahí obviamente va informado el comercializador y vamos de la mano con comunicación agricultor comercializador una vez que el agricultor le dice su comercializador ¿sabes qué? su varía está buena me está aguantando muy bien el rugoso trae buen rendimiento los tamaños son buenos ahí te va ¿qué te corresponde a ti? vida de anaquel y sabor entonces se le da la prueba se corre se hacen empaques de nuestra variedad con la variedad que están comercializando ellos se va al supermercado prueba de vida en aquel bien adelante sabor bien el comercializador no dijo nada o los clientes vaya si el consumidor de que cambió sabor X cosa incluso está mejor bien entonces en ese momento el comercializador le da el visto bueno al agricultor y se hace el business entonces en este segmento de tomate alta tecnología el reto es doble porque tienes que convencer a dos clientes al mismo tiempo al productor y al comercializador en este sentido Andy tú que estás muy del lado comercial y que justamente haces estos convencimientos ¿cómo manejan en BASF en UNEMS el tema de las expectativas? porque yo entiendo que cualquier productor o distribuidor espera una solución total a su problema y a veces entiendo que por ser agricultura por ser seres vivos esto no es totalmente factible de cumplir ¿cómo le haces cuando a lo mejor las expectativas que tenían estos clientes eran otras? ¿cómo se maneja? Sí ese tema es un punto importante porque al final de cuentas vendemos seres vivos no puedes garantizar un comportamiento 100% estable al final de cuentas es imposible y creo que en este segmento de alta tecnología la mayor parte de los involucrados lo saben a menos por ejemplo hay cosas que sí que son muy evidentes por ejemplo que tu nivel de resistencia se rompa a las 3 semanas a las 4 semanas después del trasplante eso no es a veces por factor externo sino es porque claro el nivel de resistencia no era el que se suponía o se comentó por eso nosotros vamos muy de la mano somos muy partidarios del desarrollo hagámoslo en un ciclo completo vela conócela no queremos decirte que es porque lo que está en la ficha técnica lo que está en la ficha técnica es lo que nosotros sabemos que es pero el comportamiento en campo es otro bajo tus condiciones no es lo mismo producir en Sonora con bajas humedades relativas a producir en Nayarit o Jalisco a producir en el agroparque en Querétaro entonces son diferentes en nuestro país es muy largo es amplio en claro en alta tecnología tienes control de la mayor parte de las variables pero de todos modos siempre hay una variabilidad entonces las expectativas las manejamos de esa manera hay que conocerla hay que verla son seres vivos puede cambiar en menor ausencia de luz claro que la planta cambia mayor porcentaje por supuesto que cambia riegos o sea hay cosas que no son inherentes a la variedad o sea que nosotros vendemos un performance y eso está ahí y sacar el máximo potencial o desarrollarlo de la mejor manera el agricultor sabe que corresponde a él entonces creo que es algo muy muy benéfico dentro de este segmento porque el agricultor sabe que tiene que hacer su parte sabe que cuando algo no funciona bien fue porque algo falló muy probablemente en alguna parte del proceso de riego de labor de clima etcétera entonces las expectativas siempre las manejamos como son realistas y hablamos siempre muy claros con nuestros clientes este punto que mencionaste del agricultor también tiene que hacer su parte creo que es un punto bien crucial pero me gustaría saber específicamente qué tipo de apoyo ofrecen ustedes a los agricultores una vez que lanzan una nueva variedad con resistencia al rugoso al mercado para garantizar su éxito entendería que a lo mejor por todo lo que comentas pues se da mucha asesoría pero pues no sé no entiendo a lo mejor el tema de frecuencia de visitas hasta qué punto se meten en la operación si ustedes ven que algo no está funcionando lo comentan le toca al agricultor verlo cómo manejas este aspecto del apoyo directo a agricultores sí nosotros tenemos un programa que la verdad es muy atractivo muy complejo en soporte al agricultor con nuestras variedades te digo todo lo desarrollamos en Holanda y tenemos agrotechnologies que son growers que han tenido mucha experiencia en el desarrollo de nuestra variedad en los estadios precomerciales trae el traer uno trae el dos y comercial esta gente viene muchas veces de Holanda otras veces está en Canadá pero tenemos recurrencia y comunicación con todo el mundo la ventaja de este segmento es que ya existen software los cuales de obtención de clima como muchos otros sabes o sea tienen un histórico de cómo van en años anteriores cómo van este año y esto nos permite a nosotros hacer una configuración de manejo acorde a nuestro performance del material a nuestro potencial entonces eso yo se los puedo estar mandando a los agrotechnologies y empezar a hacer sugerencias de manejo en labores este por ejemplo en pepino tenemos una hace dos semanas estuvimos aquí de visita con el agrotechnologies de Holanda muy bueno compartimos datos el agricultor está y los growers muy abiertos en el sentido de compartir cómo son nuestros datos cómo es el manejo nuestro equipo hace las sugerencias y empezamos a trabajar sobre configuraciones específicas de manejo entonces si existe existe nuestro apoyo nuestro soporte nosotros como comerciales frecuentemente estamos con visitas no semana tras semana porque por inocuidad tratamos de hacerlo cada 15 cada 20 días a veces cada mes también se implementa el protocolo por ejemplo estamos en producción igual vamos viendo cómo va avanzando a través de las semanas de producción si algo se presenta yo en alguna duda inmediatamente somos en enlace pero sí existe este tema de acercamiento y soporte a los growers entendería que en el sector de tomate de alta tecnología se manejan con muchísimos datos qué tan abiertos son los clientes a compartir esos datos con ustedes para revisar las dos partes que todo esté bien completamente abiertos hay una apertura total en el sentido que sabemos que es para mejorar entonces datos de clima históricos de riego frecuencias drenaje toda esa parte nos la comparten y si hay alguna falla o algo que esté por ahí haciendo ruido siempre tratamos de buscar ver qué está pasando entonces en ese sentido si no sé vienen de hacer 10 años una variedad completamente diferente y cambian a la nuestra pues por supuesto que va a haber diferencias en el manejo entonces ahí es donde entramos nosotros y decimos mira es que a esta no le tienes que poner estos mil equivalentes de nitratos hay que quitarle una hoja de la cabeza en cada semana para hacerla más generativa un pre-night bajarlo a 15 16 grados etcétera son cosas que nosotros acorde al performance de nuestro material podemos sugerirles y que pues a ellos les ayuda porque pues en cuanto al conocimiento de la variedad nosotros tenemos que ser los especialistas somos los especialistas claro Andy pues nos has dado un panorama muy completo sobre el desarrollo de variedades de tomate en este caso hablando específicamente de la resistencia al virus del rugoso del tomate ojalá en otra ocasión puedas venir a compartirnos todo tu expertise pero para hablar sobre temas de manejo ahorita mencionaste fertilización mencionaste también durante la conversación el tema de la iluminación de la luz solar ojalá que pudiéramos platicar sobre ese tema porque eres todo un especialista Andy muchísimas gracias por estar aquí en el podcast algún comentario final que tengas para la audiencia no, no, no al contrario Olmo yo creo que sí digo tu espacio como te lo comento siempre ha sido muy interesante para nosotros el compartir lo que estamos haciendo el alcance de la compañía de nuestras actividades siempre va a estar abierto y extensivo hacia la gente hacia los clientes entonces nada solo agradecerte y recordarle al auditorio que estamos a la orden que BASF en UNEMS hoy tiene una de las mejores alternativas en tomates de alta tecnología y de mediana y baja tenemos un completo asormen en un surtido de productos para cumplir con las necesidades desde campo abierto invernaderos en Saladet especialidades en mediana baja tecnología y hoy estamos muy fuertes en lo que acabamos de hablar en alta tecnología entonces somos una muy buena alternativa de confianza somos un corporativo que invertimos mucho en investigación y creo que eso es lo principal que se tiene que ver hoy en esta industria que seamos empresas serias que tengamos capacidad de respuesta y un departamento de cada uno bien estructurado que brinde confianza al cliente entonces aquí estamos a la orden y lo que se ofrezca me pueden contactar vía correo electrónico andy.zamudio andy con y zamudio con z arroba basf.com y por whatsapp o teléfono 222 113 es